Y sabía que podría haber consecuencias porque la mayoría de gente se quiere quedar. La gente que está en la casa lucha, pelea, se lleva a quien sea de entre las patas, miente, levanta fanzones para quedarse. Y yo estaba peleándome para irme. Pero eso de mejores amigos y venir a mi cuarto y todo el mío, nunca lo entendí. Nunca lo entendí. Creo que también fue parte de decir, ay ya, too much, too much for me. A veces decimos cosas o hacemos cosas sin importar a quién te lleves entre las patas para avanzar. No sé con qué intención, pero la verdad es que me da exactamente lo mismo, me da igual. Pero nunca fuimos las mejores amigas porque yo sabía quién era ella, sabía su corazón. Y sí, sí, estuve en tratamiento físico, pero más que lo físico también lo mental, ¿sabes? Es el desgaste de que un día alguien te raya la madre y al día siguiente te saluda como si nada. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos exactamente, y como ustedes lo pueden ver, con la reina, con la queridísima Broncam. Es de casa, es de Mundo Now y que estamos muy contentos y muy orgullosos de su participación en la Casa de los Famosos. Ya no me tardes en presentar a nuestra queridísima Bronca. ¿Cómo estás, Bronca? Qué gusto saludarte. Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver. Estoy feliz de estar. Anoche llegué a Los Ángeles, donde tiene su casa, donde tengo mi familia, ya pude ver a mi hijo. Yo lo llevo a la escuela el día de hoy, así es que estoy muy contenta de regresar al mundo original, al mundo real. Cuéntame, Bronca. Estás prácticamente recién desempecadita de la Casa de los Famosos, pero hay muchas cosas que platicar. Para empezar, ¿cómo describirías esta experiencia en la Casa de los Famosos? Porque cuando entrabas previamente, pues entras como una persona. ¿Crees que hay otra Bronca después de haber participado en la Casa de los Famosos? ¿Cómo describes esta experiencia? Creo que todavía, honestamente, como que todavía no termino de aterrizar. La verdad que la experiencia es muy fuerte. Pero sí creo que hay una Bronca antes y después de la Casa de los Famosos. Definitivamente el hecho de estar encerrada, el hecho de experimentar cosas, no solamente con otros participantes, pero con tu mente. También tu mente está desafiándose todos los días. Es muy raro estar aislado, estar encerrado, estar incomunicado. Es bastante fuerte. Aparte de las peleas, aparte de que no hay que comer, aparte de que no puedes ir al baño a gusto porque está la cámara enfrente de ti. No te puedes bañar a gusto porque está la cámara y los micrófonos. O sea, son muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, pero una experiencia única y si me preguntaran, ¿lo volverías a hacer? Yo diría que sí. Sí, guau. Porque por lo general, fíjate que muchos dicen, no, yo ya no lo volvería a hacer en este momento. Pero entonces tú sí, sí, definitivamente es algo que repetirías. O sea, sí, no haría otro reality de este tipo. A lo que me refiero es de si yo, si yo, si regresáramos del pasado y supiera lo que va a pasar, aún así lo, lo experimento porque es algo único, ¿no? Y que obviamente hay muchas experiencias que le tengo que contar a mi hijo y a mis amistades, a ustedes, que yo creo que si no entras a la casa no te darías cuenta. Sí, bronca, en la primera nominación, este, todos estábamos apoyando y voten por bronca. Tú realmente decías que ya no querías estar, este, cuando te salvaron todo el público que te salvó, hubo como otra mentalidad de, bueno, voy a aguantar otra semana más. Este, ¿qué pasó? O sea, realmente sí te querías salir, ¿cómo fue eso? Sí. Desde, desde que yo entro a la casa supe que no era para mí, porque yo no soy problemática, porque mi, creo que ya, como que he trabajado mucho en, en mi persona, como para regresarme cinco pasos atrás, ¿sabes? Sí, de las peleas, entonces yo estaba yo como que, ok, nadie me va a sacar de mi centro, esto no es para mí, también sobresale si encuentras un amor o si finges un amor y por ahí le das, entonces yo sabía que no iba a hacer nada de eso, entonces dije, ¿qué hago aquí? Sí, ya me voy a mi casa, no, no hubo una, como un, un lazo bonito entre algún participante y yo que dijéramos, ok, puedo platicar y tener una plática bonita con esta persona, todo es estrategia, todo es pelea, todo es saber cómo figuro, entonces era mucho para mí. Entonces, la primera vez que me nominaron, dije, sí, me voy, y luego cuando me salvan, para contestar tu pregunta, dije, ok, le voy a echar más ganitas, porque yo sé que tengo a la mano trabajadora de Estados Unidos apoyándome, ¿sabes? Para la gente que yo trabajo, entonces dije, bueno, le voy, tengo que echar más ganas y soy la bronca, y entonces así se fue, y luego me nominaron la segunda vez y me vuelven a salvar y yo digo, la madre, creo que esta última vez sí tuve que hacer una campaña más fuerte donde yo decía, extraño a mi hijo, extraño a mi familia, ya me quiero ir, y sabía que podría haber consecuencias porque la mayoría de gente se quiere quedar, la gente que está en la casa lucha, pelea, se lleva a quien sea de entre las patas, miente, levanta fasos, para quedarse, y yo estaba peleándome para irme, que fue muy, muy raro eso, pero bueno, estoy feliz de que, de que se logró y que la gente entendió y me apoyó. ¿Te saliste afectada de la salud física o mental? Digo, vemos a la divasa que tomó esa decisión de irse por su salud mental, Leslie decía que ella le había pasado algo como, decía que tenía claustrofobia y que tenía vasculitis, que se le habían reventado los vasos sanguíneos, y que los atendían, este, ahí un doctor, ¿cómo? ¿A ti te llegó a pasar algo así? Ahorita, ¿cómo estás de salud? Tanto física como mental. Gracias a Dios estoy bien, digo, tengo que ir a checarme con mi médico, pero sí, yo tenía una, un problema en mi estómago intestinal, donde solo comíamos frijoles y lentejas y lácteos, yo no como lácteos, pero en un lugar así, pues come lo que hay, no te vas a poner los moños, entonces siempre estuve bajo tratamiento, tuve un accidente en uno de los, de los juegos, que creo que no se vio, donde me golpeé la cabeza muy fuerte, entonces era de, de hacerme radiografías y todo esto, y, y sí, sí, estuve, estuve en tratamiento físico, pero más que lo físico, también lo mental, ¿sabes? El desgaste de que un día alguien te raya la madre y al día siguiente te saluda como si nada, y luego al día siguiente se vuelve a pelear contigo, yo no estoy acostumbrada a eso, entonces fue muy, muy fuerte, más la extrañada de mi hijo, porque, aparte, pues, Lucas está chiquito todavía, entonces sentir como que, ya, me dio la culpa de mamá, de, mira, yo acá ando del tingo al tango, y tengo un hijo de ocho años que, no sé quién le ayuda a hacer la tarea, no sé cómo va, eh, en la escuela, quién lo baña, o sea, ¿sabes? Aunque estaba bien cuidado, la parte de mamá y la culpabilidad, siempre estuvo ahí conmigo. ¿Qué, qué te dijo, mencionabas ahorita que ya viste a tu, a tu hijo y a tu esposo, pero, ¿cómo fue ese reencuentro? ¿Qué te dijo tu, tu hijo? ¿No estaba enojado? ¿No estaba como serio contigo? Porque a veces así son los niños, ¿no? Mi hijo estaba, cuando me dan el teléfono, todavía yo no lo veía, pero me dan el teléfono y le hago un FaceTime, lo primero que me dice, mami, le dio mucho gusto, y me dice, ¿why did you keep up? ¿Por qué te diste por vencida? Le digo, ¿por qué, loca? Bueno, ya después entendió que, obviamente, me extrañaba mucho y se le nota, se le nota el apego de, de quiero dormir contigo, llévame a la escuela, ven por mí después de tu trabajo, está chiquito y, sí, 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 siento que los niños necesitan a su mamá a un lado, ¿no? Sí, 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 sentí feo cuando, cuando por cumplir un sueño mío, estoy dejando responsabilidades también, ¿sabes? Y, y tu esposo, ¿cómo fue con tu esposo? ¿Qué te dijo? Cuando yo salgo de la casa de los famosos, todavía me aíslan por 24 horas, sin teléfono, sin tele, sin nada, encerradas en el hotel, entonces, me voy a una de las galas, y cuando me regresan, ya se habían cumplido el tiempo, y ya estaba ahí, entonces abro la puerta y nada más nos abrazamos como por media hora, y él me dice, todo está bien, no le hagas, no le hagas caso al ruido del background, ¿verdad? De lo que pueda pasar, hiciste un trabajo espectacular, fuiste quien tú eres, no fingiste ser nadie más, y en tu casa te amamos, y te apoyamos, y no pasa nada. Y esas palabras, pues, me, me hicieron sentir que todo puede ser posible en este mundo, me hicieron volver a la vida. Oye, bronca, de los, justo lo que decía tu esposo, ¿no? De que no hagas caso a los comentarios y todo eso, ahorita ya has podido ver, de alguna forma, algunos comentarios, la imagen que dejaste, porque fíjate que en un principio, muchos decían, pero es que ¿por qué la bronca no está sacando ese carácter? Este, queremos que le haga honor a su nombre, que haga bronca, este, y después, y bueno, no sé si también había incluso hasta memes de la cama y todo eso, ¿no? Pero, pero al final también había comentarios donde decían, bronca, te voy a extrañar, justo cuando estaba empezando a encariñarme más de ti, y entre más te conocía, más te llegué a querer, o sea, había comentarios también muy buenos que empezaban a querer esa personalidad tuya. ¿Qué, qué es lo que opinas de, de todos estos comentarios? No, no he podido abrir todo de un jalón, de hecho, hay psicólogos o psiquiatras que, que atienden a todos los participantes y te dicen que todo va poco a poquito, ¿verdad? Para que no te caiga todo de un sopetón, pero entiendo, entiendo que la gente quería ver un poquito más de acción de mí, bueno, aparte vamos a ser sinceros y decir las cosas como son, la producción te hace, o cómo te hace tu personaje, ¿sabes? O sea, quisieron ponerme en la cama y tomaron todas las tomas de la cama y eso era yo, y está bien, no me molesta, pero a lo que voy es que creo que me reencontré y me reconocí de nuevo, porque no soy la bronca de hace 10 años, 15 años, ¿sabes? Ahora es una bronca mejorada, que, que sabe lo que quiere, que no cualquier cosa le molesta, no, no, soy una mujer que en la radio siempre he dicho, arriba las mujeres, y soy pro mujer, y yo no podía ir a la casa de los famosos a rayarle la madre, ni a Mari Pili, ni a ninguna de las otras mujeres que estaban ahí, ¿no? No podía ir a meterme con otro chico, porque soy una mujer felizmente casada, entonces, hice lo que, lo que soy yo, lo que haría cuando estoy con una amiga, tranquila, platicar, y, 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 y que a la gente que le gustó, gracias, y a la que no, pues, lamento decepcionarlos, pero esta soy yo, y no podía ir a ser a la casa de los famosos, alguien que ya no soy. ¿Por qué? Entonces, eso como que, perdóname, eso es como que, me siento orgullosa de que le fui fiel a mis valores, a mis principios, y que no me vendí, ni por mucho, ni por cuánto, ni por nada. Porque incluso también decían, pero es que también, ¿por qué no dicen que, que la divasa, bueno, porque me, me tocó entrevistar a, a la bebesita, y la bebesita decía, pero la divasa se la pasa dormida, y que, este, porque eso no lo, no lo han dicho, y, este, pero bueno, como tú dices, ¿no? A veces toman algunas partes, ¿no? Pero, en cuanto a la divasa, ¿te sorprendió esa decisión? ¿Tú la veías, tú la veías mal también a ella? Yo, no, no, no me sorprendió. O sea, yo veía a la divasa mal desde, desde hace mucho. O sea, estábamos, o sea, estábamos mal, porque él también es de buen corazón, él es tranquilo, no es cizañoso, ¿sabes? O sea, él tiene su público, y tiene su trabajo afuera, y le va muy bien. Entonces, como que no veía la necesidad de, a huevo tengo que figurar, para, para sobresalir. Y, nos poníamos a platicar, y nos decíamos, yo voy a salir primero, y le decían, no, 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 yo. Y él me decía, no, 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 yo. Nos peleábamos para, para ver quién salía primero, porque es muy duro. Es muy duro el encierro, es muy duro estarte bañando, y de repente, cuando estás enjabonada, uy, se te fue el agua. O estás bañándote, y de repente, te sale agua hirviendo, que no puedes ni tocarla. O sea, hay muchas cosas que se hacen para sacarte del, de quicio, aparte de las peleas, ¿no? O de repente, hoy, hoy tocó nada más la mitad de lo de la comida. Entonces, hay que comer poquito, te acuestas con hambre. Eso es, es difícil. Bronca, se habla mucho, este, precisamente ese, ese punto que acabas de tocar, ¿no? De cómo, de alguna forma, eso lo he mencionado desde Niurka, varios que juegan un poco con tu, con tu mente, ¿no? Y hacen estrategias ahí para desbalancearte psicológicamente, pero, y justo Tali está envuelta ahorita en la polémica, con demandas de parte de Telemundo, varias cosas ahí, este, ella acusa de que, de varias cosas, ¿no? Incluso hasta que la drogaron, que este, que hubo manipulaciones, todo eso. ¿Tú, tú, tú qué opinas de esto? ¿Crees que sí haya esa manipulación? ¿Cómo ves el, el papel de Tali? Porque ella también fue la primera en, en, en salirse, este, de las primeras, pues, ¿por qué? No he, todavía he llegado a ese chisme, o sea, me agarras en curva, lo único que yo sé de Tali es cuando yo estaba dentro de la casa, que empujó una puerta así como karateka, y que peló gallo, y pues ya dentro de la casa ya no, ya no sabes nada, o sea, la persona se va y pues, se fue, ¿me explico? Pero no he, todavía no he, no me han llegado esos chismes, o sea, es que todavía no he abierto mi Instagram así al 100%, ni he visto porque, digo, en la madre, no sé qué voy a ver y no sé si estoy lista para eso, pero también lo que yo pienso de, de Tali cuando ella se fue, yo, yo creo que fue, o lo que nosotros sabemos dentro de la casa era por, por sus hijos, que los extrañaba mucho a sus hijos y su familia, ya de ahí, en demandas, eso ya, ya es VIP, ya esa no me la sé. Oye, bronca, ¿y cómo tomaste cuando empezaban a salirse? ¿Eso te desbalanceaba, por ejemplo, cuando se fue Gregorio? ¿Tú qué, tú, como personalmente cómo tomabas cuando uno se salía y otro y empezaban a llegar nuevos? ¿Te desbalanceaba eso personalmente? ¿Lo de Gregorio cómo, cómo te pegó? Los de Gregorio, una vez estábamos, estaban todo el mundo peleándose por una salchicha adentro y él empieza a llorar, cuando yo lo veo que él empieza a llorar, yo lo abrazo y empiezo a llorar con él porque a mí se me hacía muy bajo pelear por comida, ¿sabes? O sea, era algo que yo no entendía. O sea, entonces me dijo, yo no voy a aguantar aquí y cuando me dijo eso, dije, está la opción de irse, ¿sabes? O sea, y como que desde ahí también como que me entró la cosquillita de, no sé si yo pertenezco a este mundo, o sea, hay que tener la piel muy gruesa para, o sea, para aguantar una mentada de madre y al día siguiente, hola, bronca, ¿cómo amaneciste? Buenos días, y yo, espérate, ayer me dijiste hasta de lo que me iba a morir, entonces, cuando se va Gregorio, sabía que estaba la opción para cuando yo me sintiera que no podía más y eso me lo dijo también mi marido, en el momento que tú no aguantes, recuerde que hay una vida real acá afuera y tu familia te ama y aquí estamos a esperar. Y eso fue lo que me mantuvo en calma por 10 semanas, hasta que ya dije, ya no. Se habla mucho de esa multa que les ponen por salirse, incluso creo que en algún momento te dijiste, pues no importa, yo la pago la multa si me tengo que salir. Es como de cuánto estamos hablando, es una cantidad fuerte lo que se les cobra. Sí, es fuerte, es fuerte, es como de, ay, no sé si pueda decir, pero son miles de dólares, más de 10, más de 20, más de 30, más de 40, entonces, pues, la piensas dos veces, ¿no? ¿Cómo, cómo? También hubo un momento, digo, es que hubo momentos muy fuertes, como el de Carlos cuando se, cuando lo del golpe con Romain, eso también, ¿cómo, cómo fue tú, tú este, también te preocupaste de que hubiera violencia dentro de, este, crees que, este. Sí, 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 yo te, yo llegué a tener miedo adentro de la casa, los famosos, porque los insultos son tan fuertes que, que en algún momento dices, se van a partir la madre y tú estás aquí en medio, ¿sabes? Lo de Carlos, yo lo vi, Carlos estaba, estábamos en el vestidor y estaba defendiéndomela, o sea, fue un empujocito de no te metas, ¿verdad? Para meterse en medio, ¿no? Calmar a los dos, a los dos que estaban peleándose y, pues, eso le costó la salida, pero Carlos, de verdad, que es un tipazo y creo que no fue justo porque, pues, hubieran salido los dos, no nada más uno, ¿no? ¿Qué? Pero, pero bueno. Oye, Bronca, te, te ha, ¿cómo, tú crees que está bien esta alianza que está haciendo Lupillo con, con los de agua, este, que ahora están Geraldine, Alana, Aleska, este, Melaza, ¿crees que está bien? O sea, porque ahora Tierra prácticamente se quedaron tres nada más, o sea, están Rome, Ariadna y Clovis, pero ¿cómo ves esa, lo ves que está jugando bien Lupillo? Algunos dicen que está, es como un berrinche. La verdad es que cuando, justo cuando me salgo, estaban entre esa alianza y yo no entendía la alianza con Tierra, todavía Lupe no se iba para agua, todavía estaba en Tierra y yo no entendía si Tierra nos había eliminado a todos los de Fuagua, quedaba nada más, Melaza, Alana, Aleska y yo, todos los demás de dos cuartos habían, los había eliminado Tierra, les habían inventado cosas, habían hecho campañas para sacarlos, entonces, la alianza medio, te la entiendo, para barrer a los nuevos, pero eso de mejores amigos y vente a mi cuarto y tú al mío, nunca lo entendí, nunca lo entendí, creo que también fue parte de decir, ay ya, too much, too much for me, y lo sigo sin entender, vamos a ver qué pasa. ¿A quién te llevas como amiga o como amigo? ¿Con quién? Porque de repente te veíamos platicando muy bien con Maripilin, duraban ahí varios tiempos platicando, tuvieron sus encontronazos de vez en cuando, pero ¿hubo alguien en específico que dijeras tú, bueno, me llevo esta buena amistad? A Maripilin la escuchaba yo porque cuando ella se sale o estaba a punto de salirse de Tierra, siento que no tenía con quién platicar y yo siempre trabajando tantos años en radio, o sea, nunca me molestó sentarme y escucharla, ¿sabes? Pero nunca fuimos las mejores amigas porque yo sabía quién era ella, ¿no? Sabía su corazón. Me llevo a Alfredo a dame, aunque parezca insólito porque todo mundo así como que le tiene miedo a Alfredo, Alfredo es un tipazo, Alfredo es un tipazo educado, correcto, tuve pláticas normales con él porque en esa casa casi no encuentras personas con las que puedas tener una plática normal. Adame, Mariana, obviamente, que es un amor, Mariana Fernández y Geraldine, ellos tres. Oye, con Alfredo sí es verdad, y de hecho yo creo que todos los que iban saliendo tenían dentro de sus favoritos Alfredo, y fue una sorpresa porque todos estaban como a la expectativa de cómo iba a ser él dentro de la casa, pero todos tienen un muy buen concepto de él. ¿Crees que de hecho incluso se le llegó a hacer una campaña de que estaba siendo demasiado machista contra Cristina o contra la divasa? O sea, ¿tú crees que fue una estrategia de otras personas para hacerlo quedar mal, Alfredo? Sí, sí, totalmente fue una estrategia malintencionada, saben su punto débil y le daban por ahí para hacerlo estar, pero en un día regular, Alfredo, o sea, es un tipazo, la verdad que sí hicieron la estrategia mala, pero también por todo lo que ya tenía el background de antes y los proyectos con los que ha tenido, pero la verdad es que es bastante respetuoso, o sea, yo sería la primera en levantar la voz, si fuera, si hubiera sido machista o no sé, en vivo, pero nada, eso sucedió, y creo que ahora que nos vemos afuera en las galas, nos la pasamos igual de bien, ya queremos trabajar juntos y todo. Oye, Broncayaguti, ¿crees que también te tocó convivir con él, pero crees que también le hizo mal lo de Serrat, empezaban como a hacerlo quedar mal, pero él, ¿crees que fue buen líder? Porque él tomó de alguna forma ese como papel de líder, de querer juntar a Huawei y hacer otras cosas, pero tú, ¿en qué concepto tienes a Guti? Guti es buena persona, es súper respetuoso, súper educado también, tiene mucho recorrido en los realities, o sea, no es el primer reality que hace, creo que nos falló la estrategia, ¿no? A todos los de Fuagua, incluyéndolo a él, porque, te mentirías si te digo, fue muy buen líder, hicimos todo, porque entonces no hubiéramos salido a nadie, aparte, no nada más eso, creo que tiene mucho que ver que Tierra ya estaba formada, formado el grupo antes de entrar al reality, ellos se comunicaron todos desde afuera, ya tenían su estrategia bien marcada, y eran los más fuertes, entonces, por consecuencia, pues iban sacando a los más débiles, los más fuertes, ¿no? Que también eso no es ni estrategia ni nada nuevo, el fuerte saca al débil, y en Fuagua había personas mucho más débiles que en Tierra, eso fue lo que pasó, la verdad. Oye, y Alana, este, ¿cómo fue estar con Alana? Porque, pues, eran las mujeres que estaban ahí unidas, este, era Alana, muchos, desde fuera, muchos se le criticó que la estaban utilizando nada más como para hacer la comida, y que Melaza y Aleska, y los demás nada más la utilizaban como chacha, y le decían, este, a Alana que era la chacha, y todo, ¿tú cómo, cómo la viste? ¿En algún momento tú te llegó a preocupar de que nada más la utilizaran? Alana nunca me preocupó, te voy a decir por qué, porque nos da vuelta varios, ¿eh? Es inteligente, es estratega, en mi rancho se dice chingaquerito, o sea, ella va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, ¿cómo? Bueno, como sea, igual y Alana llega a la final bien liberada, entonces, el chiste es sobrevivir en la casa, no importa de qué manera, a lo mejor yo hubiera llegado, si no hubiera hecho mi campaña de sáquenme, no voten por mí para yo para salir, igual ya sea acostada en la cama, a lo mejor llego a la final, o sea, depende cómo quieras llegar, por pelionera, porque te inventaste un romance, porque cocinas, o porque te la pasas en la cama, al final del día, el que gana es el que llega a la final, y el que el público decide, entonces, es bien interesante también el juego. Oye, y Aleska, ¿en qué concepto tienes a Aleska? No sé, necesitaría pensarlo bien, en qué concepto tengo a Aleska, Aleska llegó a jugar y está jugando a su manera, y con su manera, con sus estrategias, y le está yendo bien, obvio, si está dentro de la casa es porque le está yendo bien, y se respeta, cada quien decide cómo jugar el juego, y se vale, mientras llegues a la final y ganes, se vale, todo se vale. Pero ha tenido suerte, porque la han intentado sacar varias veces, y se ha puesto alguien al que le tienen más coraje, y se ha salvado, pero prácticamente, yo creo que hubiera sido una de las primeras en salir, porque no la tienen en un muy buen concepto desde fuera, pero te digo, yo creo que por las circunstancias, tal vez cambie un poco el orden, pero en un principio ya era una de las que de alguna forma iba a salir, porque no estaban como muy de acuerdo. Te iba a salir pronto, ya, ya lleva la semana 11, y ahí sigue. Entonces, la última vez que yo gané la salvación, pude haberme salvado yo misma, y decidí salvarla a ella, era como un mensaje para decirle a la gente, si me quiero ir, esta vez si es en serio, ya no aguanto. Y creo que levanté la bandera, también es importante mencionar, levanté la bandera de estar bien, está bien o no estar bien. Entonces, yo no me sentía bien, y lo grité, y pedí ayuda, y creo que ese es un mensaje también bueno para la gente, que cuando uno no se siente bien, decirlo. No quedártelo callado, ni por ego, ni por el que dirán, ni porque qué vergüenza. No estoy bien, necesito ayuda, y también se vale, y es muy válido. Y eso fue lo que hice, y la verdad es que me siento bien orgullosa de eso. Oye, Lupillo, bronca, Lupillo te decepcionó, ¿qué imagen te llevas de él? Porque hubo ahí varios comentarios que incluso se le acusó como poco hombre, que llegó a decir algo que fuera de lugar en contra de ti, cuando estaba en un cuarto. Entonces, muchos se quedaron con un concepto de que poco hombre decir eso de la bronca. O sea, que, digo, tiene mucha gente, mucho público, pero ¿tú qué opinas de Lupillo? Yo creo que cuando uno está ahí adentro de la casa, uno como que medio alucina, ¿no? Y uno, no sé, creo que a veces decimos cosas, o hacemos cosas sin importar a quién te lleves entre las patas para avanzar, o no sé con qué intención, pero la verdad es que me da exactamente lo mismo, me da igual la gente. Yo sabía que cuando entraba a este reality iba a haber chismes, iba a haber memes, iba a haber de todo, y aún así quise entrar, entonces le entro por los toros. No me afecta para nada. Yo creo que el público allá afuera, los hombres que escucharon algún comentario que se hizo mal de mí, no sé con qué intención, pues ellos decidirán qué adjetivo calificativo ponerle, yo estoy bien. Y nada más esto puedo decir, no me afectó en lo absoluto, me dio risas y dije, ¿qué? ¿Cómo? Pero, pero nada más, ¿qué te puedo decir? Creo que ustedes, la gente, son los que podrían calificar esa acción más que yo. O sea, me van a ayudar a calificar esa acción, o me han ayudado a calificarla más que yo misma. Y en cuanto a Lupillo, ¿cómo ahora que conviviste con él, independientemente de eso, en qué concepto lo tienes? Fíjate que cuando yo, cuando yo me doy cuenta de que él va a estar, yo me emocioné, dije, ay, no es que seamos amigos, ni nunca lo hemos sido, pero dije, estamos en el regional mexicano, como que tenemos al mismo público, él cantando y yo, pues, trabajando al aire. Pero entonces él ya tenía como su equipo muy formado, y el equipo tierra fue muy celoso en dejar entrar a nadie más, ¿sabes? O sea, muy poco convivían con los demás, eran ellos y ellos y ellos, por eso es que fueron tan fuertes por tanto tiempo, porque se cuidaron, se protegieron, no hablaban con los demás. Y entonces como que dentro de la casa nunca hubo un acercamiento importante, no nada, y dije, bueno, pues ni modo, creo que Melaza, que es de la República Dominicana, tuve más acercamiento con él, con Carlos, con quién más, pues con otro chico, con Guti, peruano, que como que nos abrazamos más, que fuimos de Fuagua, que con él, que es mexicano. Y con Ariadna, ¿tú la ves en la final, Ariadna? ¿Crees que fue cierto eso de que estaba jugando con Rome y Lutillo? ¿Cómo la ves? Sí, no. Ariadna, yo la verdad tengo solamente cosas bonitas que decir de Ariadna, porque siempre nos tratamos bien. Yo creo que la mujer tiene derecho a decir no, y cuando uno dice no, es no, ¿sabes? Punto. O sea, no sé por qué hay tanta polémica, es punto. Si no quiero estar con alguien, no quiero, y se tiene que respetar eso. Y sí quise ayer, pero hoy no quiero, hoy no quiero, y se tiene que respetar eso. Y creo que para mí es súper fácil, no sé por qué la gente lo está magnificando. Un no es un no. No, pero que ayer, no, pero que entiendo. Hoy es no y es no. Sí. Así de simple. Y yo creo que así debe ser, no sé. Totalmente de acuerdo, claro. Ella en ningún momento les dio pie y fue muy precisa, ¿no? Yo pienso, pero, y en el caso de Cristina, yo creo que es de las personas que a lo mejor no invitarías a tu casa o a una cena o algo, ¿no? Yo creo que se ganó como el odio de muchos de los habitantes porque tiene una personalidad bastante polémica desde sus realities en los que ha estado anteriormente. Yo creo que ella sabe muy bien cómo provocar, ¿no? Ella tiene su objetivo y va por él. Y yo, que es mi primer reality, que yo pensé que podíamos ser amigas porque éramos fuego, porque estábamos durmiendo en el mismo cuarto, entonces yo sí creí, como que caí en lo de la amistad, pero entonces ella un día se despertó y cambió su juego. De la noche a la mañana, literalmente, ya no te hablo. Tú me traicionaste y entonces yo decía, ¿qué es esto? Me sacó de onda y luego ya entendí, pues, que es el juego y que ella está jugando su juego, pero a mí como que me dolió el sentimiento de, güey, yo sí te creí, que podíamos ser amigas. Entonces teníamos planes de ir a tu tierra, porque me invitó a su tierra y yo a la mía, y o sea, sí, pero no, pues, era pura mentira. Entonces, como que me sentí traicionada por la amistad, pero aún así la aprecio porque el cariño lo tengo y mi cariño no se va como de la noche a la mañana. La entiendo lo que está haciendo, no comparto su filosofía de vida o de juego, pero pues cada quien es diferente y ni modo, hay que respetar también. Y a Clovis, ¿cómo lo ves? Digo, ¿te tocó cuando estaban amarrados? ¿Estaba como complicado ese reto? Te voy a decir una cosa. O sea, yo sabía que era un programa donde de cualquier cosita chiquita se podía hacer algo grande. Entonces, yo estaba muy cuidadosa con el tema de acercarme a los hombres, de cómo les hablaba, de cómo me hablaban, porque, bueno, mi familia es primero y no iba a entrar a un show a, ¿sabes? A perder a mi familia. Entonces, fui muy cuidadosa. Cuando me toca el amarre con Clovis, y aparte yo nunca había acosado una sola palabra con él, o sea, él me volteó a ver y yo lo volteé a ver Se me acerca y me dice, al ratito nos desamarramos, no te apures. Y yo, ok, nos desamarramos. La jefa nos oye. Y, o sea, nosotros dijimos, no importa que perdamos el reto, nos vale madre. La jefa nos oye y nos manda a hablar. Y nos dice, número uno, o sea, es entretenimiento para la gente allá afuera. Número dos, o sea, se van a quedar, toda la casa se va a quedar sin comer por ustedes. Ya nos lavó el coco. Y nos volteamos a ver y dijimos, bueno, chingarín. Y me llevé una gran sorpresa de Clovis. Es todo un caballero. Es súper tranquilo. Se abrió conmigo. Me enseñó un poquito más de su vida, lo que hay detrás de su cara bonita y de ese personaje cómico que de repente hace. Y entonces yo también. Y entonces nos caímos súper bien. Y nos agarramos respeto y yo creo que de toda la casa yo creo que fuimos los más cómodos en estar juntos. Que vaya, te bañas junto al otro afuera y tú adentro haces del baño. Es incómodo, pero no fue tan incómodo como yo pensé. Y en cuanto a Rome, ¿cómo lo ves a él? ¿Qué impresión te llevas? ¿También es un caballero o crees que está en un papel? ¿Cómo lo ves a Rome? Yo creo que Rome es un caballero, pero está en un papel de todas maneras. ¿Sabes? Está en su papel bien puesto y también pues está jugando bien por él. Pero sí, siempre se portó bien conmigo. Esa es la mera verdad. Hubo un roce un día en un enfrentamiento donde me dijo, regrésate a tu casa con tu hijo. No sé qué estás haciendo aquí. Y me dolió porque mencionó a Luca, pero después se acercó conmigo y se disculpó y me dijo que no eran las intenciones. Fue el único roce que yo tuve con él. Pero de ahí en más, bien. O sea, bien entre paréntesis porque como estás en otro cuarto, eres enemigo de todas maneras, ¿sabes? Es muy raro. Todo el mundo te ve como enemiga, no te pueden... O sea, si tú ves a alguien comiendo y dices, buen provecho, igual no te contestan porque eres de otro cuarto. O si dices, buenos días, no te contestan porque eres de otro cuarto. Entonces es difícil. La convivencia es muy difícil. Sí, detallitos que decías tú. En algún momento yo los ignoro, pero los vuelves a ver al otro día a la siguiente hora. Sí, sí. Y cansan. Y llega un momento en que dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me voy, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi casa, mi familia, porque estoy sufriendo. Y creo que fueron esos detallitos que te hacen explotar. Bronca, si tuvieras que elegir ahorita los cinco finalistas, ¿quiénes te gustaría? ¿Y quiénes crees que sí realmente? ¿Por cómo están desarrollando tu juego? Está, es que ya se volvió todo. Ya se volvió todo. Yo creo que finalistas podría ser Melaza, Lupillo, Maripili, tal vez Cristina y Clovis. Ok, muy bien. Pues está variado. ¿Podría ser? Está variado, sí. Muy diferente a lo que en un principio, porque era como muy seguro que los cinco de tierra se iban a ir ahí, pero... todo cuarto tierra se iba y los demás iban a salir afuera, pero como ya... ya se volteó la tortilla, entonces, bueno, no sé. De alguna forma eso va a estar muy interesante. Sí, claro, porque todo mundo decía acá afuera, ya está muy predecible, ya sabemos quiénes van a salir, que van a quedarse nada más los de tierra. También ustedes dentro decían, bueno, pues es que yo ya me voy, o sea, ¿qué hago aquí? O si se van a quedar los de tierra. ¿Cuándo iban salvando los de tierra? ¿Qué decían ustedes? O sea, yo fue... Esa fue una de las cosas. Dije, ok, me voy a quedar. Mira, si yo me hubiera salvado esa semana donde me fui, la semana 10, la estrategia era limpiar la casa. Los cuatro nuevos que llegaron, ¿verdad? Cuatro. Cuatro nuevos que llegaron. Entonces, en esas cuatro semanas íbamos a sacar a uno nuevo cada semana. Empezaron por cerrar, ya fue la primera, bye. Faltaban tres. Entonces, yo dije, si no me voy ahorita, me voy a chutar cuatro semanas más hasta que saquen a los nuevos y esperar que me den el balazo de gracia. Entonces, yo dije, ¿cómo para qué? O sea, mejor voy ahorita. O sea, si me la estuviera pasando bomba y estuviera, ¿sabes? Sin marido y sin hijo y como hay muchos ahí que están de vacaciones, pues a toda madre. Pero, no, dije, no, que me voy a andar esperando, ya me voy a la... Y aquí estoy. Oye, ya casi tenemos que terminar, pero por último, ¿se te hizo fuerte lo que le decía Maripili a la bebechita? ¿Crees que la bebechita fue sincera al decir que no le hiciera bullying, que no se burlara de su cuerpo? Yo sí creo que fue sincera. Yo sí creo que fue sincera y hay otra cosa que sí me decepcionó de los participantes de la Casa de los Famosos Cuatro. El bullying increíble que existe, sobre todo entre mujeres. O sea, yo no me veo diciéndole a otra mujer algún defecto físico que yo considero que no es lindo, ¿sabes? Y eso se manejaba mucho en la casa. No sé si salió todo por fuera. Obviamente hay edición y todo eso, pero había mucho bullying por parte de Maripili, por parte de Fula. Y entonces yo no podía con eso. Yo decía, ¿cómo es posible que entre mujeres nos estemos diciendo cosas tan feas y todas pasamos por lo mismo? Entonces, sí hubo mucho bullying. Y sí creo que a bebechita le afectó, digo, porque yo dormía en el mismo cuarto de ella y yo la vi llorar. Y aunque decía, ¡ay, me vale! Y lo ratito, ¡ay, me dijo tal cosa! Entonces, cuando se meten con tu físico es un poquito incómodo si no tienen la piel gruesa. Y eso pasó mucho en esta temporada en la Casa de los Famosos. O sea, la divina, que se cree divina y menospreciando a las otras y así. Entonces, es una de las cosas que más me decepcionó de las mujeres de la Casa de los Famosos. Incluso los hombres, porque también los hombres se les olvidó, algunos hombres se les olvidó que traían pantalones y entonces empezaron a hacerle bullying a las mujeres y de eso se me hace todavía más bajo, ¿no? Claro. Oye, Bronca, el momento que tú recuerdes así más fuerte que dijeras tú, no, yo este ya no, ya no aguanto más. O sea, el que te fuiste para abajo, así, ¿cuál fue el peor momento? El peor momento fue una noche después de hacer mi oración, estoy cerrando los ojos y me quiero acordar de Luca y no me viene su imagen a la mente. y entonces trato de volver a recordarme su carita, sus manitas y no me viene la imagen a la mente. Se me fue la imagen de mi hijo y eso fue muy duro para mí. Entonces ya después me di cuenta con los psicólogos y todo que se te va la memoria dentro de la... Si sufres de episodios de memoria, se te va la memoria por ratos. No te acuerdas de muchas cosas, no te acuerdas de alguna canción, no te acuerdas del rostro de tu familia y así. A gente le pasa y hay gente que no y a mí me pasó con Luca y yo me quería volver loca. O sea, empecé medio, me friqueé, empecé a llorar y dije, ¿cómo si yo te parí? ¿Cómo no me puedo acordar de tu imagen? Al rato se me viene otra vez su carita y eso fue muy duro para mí, muy duro, muy duro no acordarme de mi hijo. Le llaman episodios de amnesia. Ok. Es el mismo encierro que te tiene medio loca. Oye, Bronca, pero lo importante es que ya lo pudiste abrazar y que estás ahí con él y que ahorita te tenemos ya de vuelta. ¿Qué viene para ti, Bronca? Porque ahorita andas corriendo, habías estado en México, ya llegaste a Los Ángeles, estás poniéndote al día, ¿qué viene para ti ahorita? Me estoy poniendo al día, voy a estar viajando a las galas hasta que se termine la temporada 4 de La Casa de los Famosos, voy a estar haciendo mi show de La Bronca desde México, entrevistando a los que van saliendo, a los que ya salieron, viene mi podcast, la segunda temporada, ojalá, hay planes, de repente ya se me acercó una que otra persona para platicarme de trabajo y eso es muy padre también. y en julio voy a sacar una colaboración de ropa para fiesta que siempre había querido hacer y que ya la, está diseñada todos los samples que le llaman, me los llevé a casa de los famosos, así es que la mayoría de cosas con la que me dieron ahí vestida eran diseñadas por mí y en julio sale la cual así es que estoy feliz con lo que pude lograr en la casa de los famosos y estoy segura de que Dios sí toma más de trabajo porque tiene planes para mí, Él quería que yo tuviera esta experiencia para poder llegar a lo que sigue y a lo que sigue y así mi vida avanzando, echándole ganas. Avanzando y como dices vamos a esperar esa nueva temporada sin broncas con la bronca de tu podcast con Mundo Now por supuesto y más cosas que tienes aquí con nosotros porque estuvimos ahí apoyándote y la gente también aquí de Mundo Now que siempre te ha querido mucho. Muchas gracias. Un mensaje bronca para allá por último para toda la gente de Mundo Now de Atlanta de todos lados que te han seguido de California que estuvieron también siempre al pie del cañón de Texas de todos lados. Para toda mi gente hermosa la mano trabajadora que estuvo allá afuera apoyándome para que yo estuviera adentro de la casa de los famosos estoy inmensamente agradecida mi corazón está lleno de agradecimiento por ese voto que ustedes hicieron porque yo sé que de alguna manera yo fui su gallo adentro de la casa a la bronca a la bronca es mi gallo lo siento corazón lo siente traté de dar la mejor versión de mí y con el ejemplo es por eso que no me vieron pelear es por eso que no me vieron en conflicto me di cuenta de que el conflicto tampoco es para es para mí me ponía triste cuando cuando había mucha negatividad y la energía estaba muy negra dentro de la casa en vez de prenderme me apagaba y también se vale porque no conocía esa bronca de mí que necesito estar rodeada de buena gente y de buena vibra como ustedes para poder para poder funcionar los quiero mucho que Dios los bendiga siganme apoyando en mis redes sociales en la radio en el podcast hay mucha bronca para rato que Dios me los bendiga y muchas gracias por todo el apoyo ay ya quiero llorar muchísimas gracias bronca un gusto platicar contigo y tenerte de regreso este para nosotros hiciste un gran papel y estamos como como te lo dije muy orgullosos de de que de toda tu participación y que te mostraste tal cual es mejor la verdad es que todo yo creo que Dios sabe sí oye y luego yo Dios sabe por qué hacer las cosas yo Juan porque la gente me dice para qué decías que sí se te ibas a rajar de que ay extraño a mi familia que honestamente estoy pensando si duro tres semanas es mucho luego lo me van a sacar nunca dimensioné que podía llegar el mes el dos meses dos meses y medio y bueno pero muchas gracias a toda la raza gracias a Mundo Nao gracias a ti que siempre estás pendiente de mí yo sé que yo sé que me apoyaste no he visto muchas cosas de las redes sociales pero estoy segura que ustedes me apoyaron y gracias y bendiciones y un perdón porque estoy arriba de mi carro pero acabo de salir de una junta y ni modo que ahí en el restaurante había mucha gente entonces me vine a la camioneta pero gracias por todo no al contrario te agradecemos porque aparte sabemos que andas corriendo y todo y gracias por darle este tiempo a Mundo Nao muchísimas gracias Bronca y muchísimas gracias estamos ahí en contacto I love you que Dios te bendiga igualmente gracias así es chau chau gracias